Música Mi nombre es Marlene Pichata, de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Mi nombre es Orfelina Reyes García, de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Mi nombre es José Acevedo, de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Nuestro tema es el consumo excesivo de ingerir comida chatarra. Como objetivo general tenemos, concientizar sobre el consumo de comida chatarra. Tenemos cuatro objetivos específicos. El número uno es enumerar las consecuencias de ingerir comida chatarra. Número dos, conocer las características de la comida chatarra. Número tres, identificar las enfermedades producidas por la comida chatarra. Número cuatro, cuantificar los bajos nutrientes de la comida chatarra. Dentro de los cuatro objetivos específicos, nos vamos a enfocar en uno de ellos. Yo propongo identificar las enfermedades producidas por el consumo de la comida chatarra. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con el objetivo propuesto por mi compañera Marlin. Yo propongo el objetivo enumerar las consecuencias de ingerir comida chatarra. En el cual podemos utilizar una imagen de una mujer obesa, mirándose al espejo. En el espejo se observa su imagen y además los alimentos que ella consume a diario, los cuales son perjudiciales para la salud. Yo no estoy de acuerdo con el objetivo propuesto por mi compañera Marlin, ya que ella ha utilizado el objetivo identificar las enfermedades producidas por consumir comida chatarra. En el cual podemos utilizar diferentes animaciones, además de imágenes y audio. Por ejemplo, podemos utilizar una animación que consiste en una mano escribiendo los diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, podemos utilizar la mano escribiendo que coloque el título de la enfermedad. Por ejemplo, problemas psicológicos. A ese problema psicológico, la mano va a escribir también el detalle de lo que consiste esa enfermedad. Además, una imagen relacionada con esa enfermedad. De igual manera, podemos hacer referencia a otra enfermedad, que es envejecimiento en las personas. La imagen va a escribir envejecimiento en las personas y luego va a dar una descripción de esa enfermedad y va a dibujar una imagen de una persona envejeciente. Y así sucesivamente podemos hacerlo con las diferentes enfermedades producidas por consumir comida chatarra. Cada texto va a estar animado y la imagen también animada. Es decir, la mano va a ir escribiéndola, pero van a ir moviéndose el texto, las imágenes se van a mover. Esa es la idea de nuestro proyecto. Esto. Esto. Esto.